...de lo que pasó en Villa Gesell, lo tenemos en el aire a Juan Ignacio Provéndola. Ante todo es un amigo, pero es periodista, trabaja en Página 12, Ronnie Stone y muchos lados más. Y dirige el sitio Pulso Gesellín, una persona que conoce y mucho a Villa Gesell. Juan, Adrián Bertoldi, te saluda, ¿cómo estás? Hola, Adrián, ¿cómo andás? Está todo el tiempo. Buenas tardes, saludos a todos. ¿Cómo andás, Juan? ¿Todo tranquilo? Dale, buen año. Escuchame, bueno, hablamos del caso puntual de Villa Gesell, más allá de la información que corre. Vos sos una persona que conoce mucho Villa Gesell. Pero hablábamos del caso puntual del uso mediático de la noticia, en fin, de lo que pasó en los medios. Vos escribiste una nota muy interesante en Pulso Gesellín y queríamos saber tus sensaciones con respecto al trasfondo mediático de la tragedia. Bueno, te agradezco por la valoración hacia la nota. Y como vos bien destacaste, fue eso, reseñar un poco el tratamiento que le dieron los medios, que es bastante parecido al que hacen de situaciones de tragedia, ¿no? Me acuerdo cuando fue lo de Candela, el caso Candela, que no fue una tragedia, sino que fue un crimen, pero se habló en el Congreso de la Provincia de la necesidad de hacer un... ¿Se cortó ahí? ¿Escuchamos? Sí. Se cortó, bueno, vamos a después comunicarnos con Juan. Estamos hablando de lo que tiene que ver el uso. La nota está muy buena, la recomendamos, expulsogesellino.com.ar, para que ustedes puedan ingresar, para saber, más allá de una persona que conoce mucho en Villa Gesell, que vive, va continuamente en Buenos Aires y Villa Gesell, que sabe mucho y del uso de que los medios realizan acerca de esta noticia, se veía venir, ¿no? Cuando puso algo así, sumaron. Ayer estaba un becario del Conicet metido en la arena, explicaba que un verso durante dos horas, que no, 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 digamos, no le quito veracidad a lo que plantea, ¿no? Pero el uso ya tan asiduo... Es el uso clásico de este tipo de notas, sobre todo en el verano, para los medios, época en la que hay pocas noticias políticas o económicas de relevancia, y el espacio hay que ocuparlo con algo. Si surge algún tema como este, se lo ocupa con eso. Si no, se lo ocupa con alguna frivolidad o alguna nota enlatada o pavada como un budín con cocaína o cosas similares. Hubo otros temas que hacen a la agenda en este tema del verano, ¿no? Que es tan amplio, tan abarcativo. Pero bueno, estamos hablando, después vamos a retomar la conversación con Juan, que me parece importante, más allá que no estuvo en Villa Gesell, conoce y sabe mucho de la realidad. ¿Estás ahí, Juan? Sí, sí, sí. Bueno, el kit del verano, ¿no? Los lugares que explotan. Claro, es verdad, ¿viste? Menos mal que no te toco una palometa en Gesell, zafaste. ¿Cómo? No hay palometa. No hay palometa. No, decía Juan... No, capaz que siguen bajando. Hablaba Juan de... Hablaba... Sí, decía. Lo que te comentaba acerca de lo que se habló alguna vez de establecer un protocolo de acción para que, digamos, no solucionar el trabajo periodístico, pero que tampoco este termine perjudicando a la investigación. Y lo que ocurrió en el jefe puntualmente, bueno, lo que saben todos, cayó un rayo, murieron cuatro personas, hubo heridos, y transcurrió todo en muy pocos minutos. Entonces, cuando cayeron los periodistas, generalmente hacen guardia en Pinamar, es una costumbre de los medios, mandan a periodistas a hacer base en alguna ciudad de la costa durante todo enero y tal vez alguna día de sobrero para estar atentos a lo que sucede. Y, bueno, cuando cayeron los jefes ya no había nada más por contar, digamos, porque fue eso. Fue lo que pasó, ocurrió y no hubo más novedades. Pero, bueno, fue bastante caótico porque se amostran toda la gente del hospital, entre los familiares de los heridos, la gente que no sabía dónde estaban sus hijos y que iban por las dudas, los turistas, los curiosos y los periodistas, y, bueno, fue bastante caótico. Y el manejo fue muy sensacionalísimo porque, bueno, lo vieron ustedes, digo, empezó a hablar de gente que no tenía nada que ver, empezando a especular sobre cosas de las que no se manejaban. Pero, bueno, el tema rápidamente perdió interés periodístico hace los días, se la tapa todos los diarios y ya nadie se acuerda, ¿no? Sí, es así, Juan. Además, vos en el caso puntual que planteabas en la nota es que en el caso puntual de lo que pasó en GESEL no hay ni videos ni fotos del hecho. Entonces lo que permite es que el verso esté a flor de piel por parte de los medios. Claro, claro, claro. Sí, 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 sí. Justamente como no hubo ningún registro de lo que pasó, empiezan a apelar a gente que, bueno, que dice que lo vio, o que le contaron que lo vio, o que tiene un amigo que lo vio, y eso lo único que hizo es alimentar... A mí me llamó un montón de gente preocupada cuando yo ni siquiera estaba en GESEL, ¿no? Y creyendo que la ciudad estaba en llamas y que se había abierto la tierra al medio. En realidad fue una tragedia inesperada, pero bueno, fue eso y no más. Juan, ¿qué te pareció el papel de Daniel Scioli con respecto a la tragedia? Bueno, muy coherente con su impronta, ¿no? Él siempre se destaca por eso, por tratar de estar en el lugar de los hechos, se mueve, tiene un buen manejo de las cámaras y de la situación periodística, ¿no? Chautó que sabe qué discurso acomodar, sabe qué palabras decir, qué palabras no decir. Él estaba en Cámara de Plata, donde estoy yo ahora, se enteró de lo que pasó y automáticamente se tomó el helicóptero que tenía a su disposición para estar ahí. Fíjate qué curioso, él estaba reunido con el intendente de acá de Mar del Plata y bueno, que es Gustavo Pulti, y él lo acompaña a GESEL. Y los dos aparecen hablando de la puerta del hospital, estando el intendente de Mar del Plata y no el de GESEL, ¿no? Fíjate la diferencia entre Scioli, que bueno, sabe aprovechar la oportunidad, sabe que las cámaras van a estar en GESEL, él sabe que es necesario que alguien ponga la cara y lo hace él, ¿no? Por un instinto de supervivencia, porque sabe que tiene que demostrar ser expeditivo en estas circunstancias. Así que nada, creo que, como te digo, estoy muy a tono con su estrategia comunicacional, que bueno, es mérito de él y mérito de su equipo de prensa, ¿no? Es todo un riesgo poner la cara en este momento, aunque bueno, digamos, no es lo mismo un rayo que cae del cielo que si se prendiera fuego un balneario por un puesto de pancho clandestino, ¿no? Ahí ya hay una responsabilidad del Estado y además de poner la cara, tendría que excusar que acá simplemente era bueno ir, dar tranquilidad y demostrar que el Estado está a disposición. Bueno, yo prefiero eso antes que un tipo no aparezca, pero bueno, para ser sincero no había mucho más para hacer que lo que hicieron en primera instancia personal de defensa civil, bomberos, médicos. Así que, para resumirlo, digamos, va a poner la cara y a ver si se sumaba un poroto de él en algo que en realidad le pagene. Buenas tardes, Juan Iván Alexis Nordic te saluda. Precisamente justo sobre el final algo mencionaste, pero quería preguntarte, vos que conoces Gesell y teniendo en cuenta que esto es algo sumamente extraño que suceda, ¿cómo respondió la ciudad ante el evento infraestructuralmente, digamos, en cuanto a lo que más o menos dijiste, defensa civil, los hospitales, la atención de los heridos y de la gente que estuvo ahí? Bueno, los primeros que actuaron fueron los guardavidas, que esto es un otro que no lo dijo nadie, guardavidas de los balnearios, bueno, de este, del balneario de África, y de los que estaban alrededor, fueron los que actuaron en la emergencia. Después, al instante, se les sumaron los bomberos, y luego, bueno, se plegaron la policía bonaerense, que es la que opera ahí, y defensa civil. Todo en un trabajo bastante organizado. Teníamos en cuenta que fue una tragedia, si bien la muerte es igual de dolorosa, sean cuatro o sean cuatrocientos, no quiero decir que fue bajo el número de personas afectadas. Distinto hubiese sido, si esto afectaba, no sé, a cuatrocientas personas ahí, era más difícil controlarlo y responder desde los organismos públicos. Pero al ser alrededor del treinta, fue fácil el traslado, ya casi en el lapso de entre una y dos horas ya estaban todos hospitalizados, así que en ese sentido, por suerte no hubo desbordes. Pero bueno, en el hospital se viven momentos tensos, ¿viste? Porque imagínate que tenés a, no solo tenés a las víctimas, sino tenés a los familiares, tenés a los amigos, todos desesperados, todos gritando, todos llorando, pidiendo explicaciones, pero bueno, por suerte en ese punto todo funcionó dentro de lo normal que podía funcionar. Otro dato es que el balneario está a más o menos a nueve, diez cuadras del hospital, así que eso ayudó a un rápido traslado. Bueno, Juan, es un placer saludarte y te queremos agradecer. Queríamos, sobre este tema puntual, me vino a la mente tu nombre para poder entrevistarte y bueno, ya te estaremos molestando en otras oportunidades. Muchísimas gracias, Juan. No, de nada, de nada, no me molesta. Y te tiro un dato de color, a vos que tú estás al fútbol, en relación al balneario África. Siempre va a ver a ñera ahí Roberto Mouzo, de esa gloria de boca. Él tiene un departamento de una cuadra. Yo me acordé, porque bueno, él enviudó hace dos años y con la esposa siempre habían quedado de acuerdo en que si fallece a uno, el otro, bueno, se tenía que encargar de tirar las cenizas en las aguas del balneario, justamente en África. Y bueno, cuando falleció la esposa de Mouzo, él se encargó de cumplir este deseo y yo lo entrevisté en noviembre con un libro que estoy por sacar de historias de Villa Geste, que ya te lo voy a pasar en febrero. Ah, bien, vamos a hablar después de ese tema. Bueno, dale, encantado. Y bueno, te lo voy a agradecer. Y él me contaba eso, que siempre que podía iba a Geste y se quedaba sentado en un médano que está al lado del balneario a mirar el mar. Así que era un dato curioso para aportar que en todas las semblanzas que hicieron de balneario, ninguno lo contó porque nadie lo sabía. Por eso creo que caímos en buenas manos para saber un poco más allá, porque lo que se sabe de Geste obviamente hay abarrotamiento de información con respecto a lo que pasó, pero queríamos otra mirada y también hablar de lo que nos interesa a nosotros puntualmente, que es el uso de los medios ante este tipo de tragedia. Juan, gran abrazo y nos estaremos comunicando por ese tema del libro. Un abrazo, saludos a todos y para lo que quieran a disposición. Bueno, muchas gracias. Estamos hablando con Juan Ignacio Provéndola. Gracias.